... ...tristeza en el montañismo por la suspensión del rescate de Óscar Pérez... ...el adelanto del mal tiempo en la zona ha obligado a poner fin a este dispositivo... ...para sacar al montañero español del collado de la montaña pakistaní... ...la Tok 2 en la cordillera del Karakorun... ...donde permanece desde hace 11 días... ...tomar esta decisión ha sido muy difícil para el club Peñaguara de Huesca... ...al que pertenece Óscar... ...al grupo de rescate que se desplazó a Pakistán... ...y que durante estos días ha trabajado al límite para salvar al montañero... ...sólo le queda ya regresar a España. ¡Gracias por la vista!